¡Revisión! Ya se ven las luces y se escuchan las campanas De la época más linda, de la época más esperada Juntos y en familia vamos todos a disfrutar Gozan los de aquí como también gozan los de allá Llegó Navidad y con ella llegó la alegría De los dominicanos que estaban en la leganía Y que vuelven a su tierra a compartir con su gente Con familiares y amigos que le esperan alegremente Esta Navidad yo quiero comer lechón Y que Doña Silvia me haga un rico pastelón Yo quiero turrón, también quiero pan de fruta Páceles en hoja y caramba y eso sí me gusta Olvidé la pena hermano y vamos a celebrar Por un año que viene y por otro año que se va Y que la bendición de nuestro Padre Celestial Nos llene de paz, mucho amor y felicidad ¡Vamos al mambo! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Me envolvió la magia y vamos todos a celebrar Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Ay yo te deseo que tengas dicha y felicidad Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Con este merengue que vamos todos a bailar Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Oye, qué rico el mando que nos va a poner a gozar ¡Felicidad! ¡Oye, Lili! ¡Pero cuánto sabor! Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Me envolvió la magia y vamos todos a celebrar Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Ay, yo te deseo que tengas dicha y felicidad Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Con este merengue que vamos todos a bailar Ya llegó, ya llegó, ya llegó la Navidad Oye, qué rico el mando que nos va a poner a gozar ¡Pero qué bendito swing! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!